Muy bien, pues aquí estamos con otra lección más de Solfeo, es la número 14 para los alumnos del nivel de principiante de Solfeo de la Escuela Municipal. Bueno, vamos a escuchar primeramente dos compases al aire para iniciar con el arpegio, para tener la afinación, la referencia auditiva, la referencia tonal y después les voy a cantar la lección número 14, posteriormente a ello les voy a poner el audio del piano para que ustedes se basen y puedan cantar su lección de tarea. Bueno, vamos a iniciar. Lección 14 Do, Mi, Sol, Ti, Sol, Mi, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re. Mi do, re, mi sol, mi fa, mi sol, fa, re, mi re, do Ok, ese sería el ejemplo cantado Ahora vamos a escuchar nada más el colchón melódico para que ustedes graben sus ejercicios Amén Ok, ese sería el ejemplo entonces de melódico Y si pueden hacerlo solamente con puro metrónomo estaría muy bien Vamos a ver cómo sonaría Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, sol, mi, fa Ok, más o menos algo así tiene que ser No se los pido a ustedes a capela Yo se los pediría más con el colchón melódico, ¿sale? Vamos a practicar Y obviamente graben el mejor ejemplo, el mejor ejercicio Practíquenlo varias veces y entreguen el que ustedes consideren mejor Próximamente vamos a abrir una página de la clase de Sofeo en Facebook Y las autoridades de la escuela quieren estar viendo el avance de ustedes Así que tenemos que mandar las evidencias lo más pronto posible Lo espero para el miércoles Las tareas, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!